Miren, miren, estoy aquí en Cotija y estas son las tostadas de doña Mari Buenas noches doña Mari Buenas noches Bueno, tenemos tostaditas tradicionales Estas son de lomo También hay de queso de puerco De aguacate Y miren, ya traen su mandelito, tostadas doña Mari Desde aquí quiero enviarles un saludo a todas las personas que nos han favorecido Con su preferencia También para nuestra amiga Chela, llena de área de San Francisco Que el otro día por aquí estuvo Y de veras nos acompañó Y disfrutó de la tradición de las tostadas También las hay de cueritos ¿De qué más tiene? Corazón, hígado Hígado Queso de puerco ¿Jamón? Jamón ¿Aguacate? Lomo ¿Lomo? Sí es Y bueno Yo les voy a invitar a mis amigos que por aquí están Nada más les voy a invitar una Mira Mira, me está doliendo ¿Te está doliendo qué? ¿El codo? Bueno, cuando tú tengas un canal Me invitas Tengo año y medio Invitándote de gollete ¿Año y medio? No Bueno, si quieres Pues no, no, no No comas Yo me las como todas ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿O tú te las comes, no? No, pues yo me las ¿Sí? Oye, de gollete hasta un piquete Hasta un ocho Pues claro, hombre Y de este Miren qué bonita textura Qué bonita imagen se ve ¿Son para llevar? Sí ¿Ya están? No, ¿qué? Estas son para aquí Y estamos de paso aquí por Cotija Y quisimos venir Para compartir esta tradición Y pues vamos a ver Quién es el más bueno De todos estos muchachos ¿Ustedes a quién le van? Obviamente al Chuma ¿A quién? Al Chuma ¿Al Chuma? Al Chuma Al Chuma le van todos Aquí comenten A ver quién aquí ¿Tú vas a ganarle a A Carlitos? A él no creo Pero A Rafa sí le ganas Yo y yo nos hemos Puesto al No, es que Rafa Ahora anda Anda muy serio No, es que para llevar Nos tuvo miedo Rafa Tuvo miedo Ya siente Cerca la derrota Tanto miedo Que ni Usted le tuvo Feado No Yo para qué le voy a invertir Ya a Rafa No, no le invierto No, para qué le invierto No se pone al tiro Ya les digo amigos Doña Mari ya tiene muchas veces Veniendo a tostadas Y nos sigue de veras Favoreciendo con su amistad Con su cariño Con sus bendiciones Y con sus platos de tostadas Cada vez que venimos aquí Y yo les comparto todo esto Tostadas Doña Mari Aquí en Cotijas Cerquita del Tianguis Para que se vengan Y disfruten de esta tradición Como lo oyeron Son de queso de puerco De jamón De cueritos De aguacate Y todos llevan Salsita Llevan mole Y vamos a ver Están buenos Mis amigos los chumas No habían venido Rafita A Rafita A Rafita Los traemos cada rato Ella las conoce Y yo también Saludos para Chela Allá en el área de San Francisco Saludos para Chela Con mucho cariño Chela Te mandan un saludo Aquí hombre Saludos para Rafa Valencia Allá en Nueva York Ya no es Nueva York Ya no es Nueva York ¿En dónde está ahora? No recuerdo Pero creo que en California Bueno Como tú sabes mucho Pues entonces está bien Saludos para Rafa Valencia Esté donde esté Y azul Arreglado Si se vive Capacotija Mejor Aquí lo esperamos Saludos para Miguelito Allí en En el área de Los Ángeles Saludos para El Chuma original Mi sobrino Allí en Campton No, no, no Allá hay otro Chima Allá hay otro Chuma original El Chuma No, no Miguel Miguel ¿Por qué el apodo? No, Miguel allá Mi sobrina Allí está En el área de San Francisco En el área de Los Ángeles ¿En San Francisco? No, allí en Campton Saludos a toda Toda la gente De allá de Estados Unidos Que me ve Es mucha gente La que La que nos está viendo Allá en Estados Unidos Saludos hasta allá A mi familia A todos Y tú Y tú Carlitos A todos A los de Cotija A toda la gente Cotija Cotija comunidad Todo el grupo de Cotija Y tú Rafa Está alojado Rafa Alojado no Yo traigo hambre No creo No creo Saludos para toda La gente Del Cerrito Colorado Que Rafa Ahora no quiere hablar Que no hable Además con que trague Y con eso basta ¿Verdad? Ya les digo amigos Saludos para La gente De Las Arquillas De Villamar Michoacán Capadero Saludos para La Chepa Saludos para Yuri García Vásquez Allí en Emiliao Zampata Saludos para Para Benji Villanueva Allá En el sur Centro California En Los Ángeles Saludos para Mis carnalas Para Estelilla Para Eva Para mi sobrina Chabela Para Cuca Para Delfino Para El Cholo Para todos los hijos De Mi Cuyar Regino Que Paz Descarce Ya les digo También quiero enviar Un saludo Allá Para toda La comunidad De Pocatelo Allá Estado de Idaho En Ampa En Boise Por ahí está bien bonito Mucho frío ahorita Pero está bien padre Allí Ahora que me den quebrada Ya que me vacune Y que me den certificado De que vacunaron Y también De que no hay De que no se contagiar Entonces podré viajar Allá Los United States Allá vamos a andar En California Allá vamos a andar En California En unos meses más Dios mediante Tenemos en Califas Y desde allá Les vamos a mandar Un cordial saludo A todos Allá en En Hattington Beach En Long Beach En Wilmas En Redondo Beach En Carson Hombre En Harbor City Vamos a andar Allá en Los Ángeles Chido allí Con todos Ahí van a andar Los Chumas también Los Chumas En Los Ángeles Y que más Puedo decir amigos Pero para todos Mis amigos Están allá en Nueva York Salud para Rafa Valencia Aquí en Cotija Salud también para Irma Salud para todos Los golleteros ¿Sí? Se enojan Y luego ¿Qué onda? ¿Sí? Se enojan Le viene a cerrar La llave A ver si es cierto ¿Y tú crees Que te pueda ganar? ¿Él? ¿A mí? Está difícil No voy a decir Que le voy a ganar Pero está difícil ¿Y tú Carlitos? No pues ahora vamos a ver eso ¿Te vas a dejar ganar de la chuma? ¿Eh? No ¿Te vas a dejar ganar? ¿Sí? ¿Y de Rafa? ¿Cómo? ¿De Rafa te vas a dejar ganar? No ¿De nadie? ¿No crees? ¿De nadie? Hombre a Rafa Yo le gano ¿Qué fue Rafa? No yo no le tengo fe a Rafa ¿No? Ya le tengo fe a Rafa No ya le tengo fe a Rafa La neta es que Rafa no se ha hablado Miren mi panza A ver Haceme tu panza ¿Vieron? Bien flaco A ver tú Haceme tu panza Haceme tu panza Pues no la ves ¿O qué? No, pues saca la panza Así como el chuma A ver Haceme la panza ¿Y si la sacas tú? No, si ira Mira, mira A ver Mira Mira Ahí está A ver tú Carnitos Haceme la panza Fíjense cómo están las panzas De estos compas Ahorita van a ver Ahí en la pancilla De chuma Va a quedar Como esta Miren ¿Eh? Como esa A ver Ahí está Y como esta Y vamos a ver Eso es Ya les digo amigos Compartan la tradición Las asustadas Tenemos que ser relajo Para que no sea Nomás pura seriedad Hombre ¿Sí? Regalen una sonrisa Regalen Amor a los demás Regalen conciencia Generen responsabilidad Trabajo Comparten nuestras tradiciones Nuestra cultura Y las asustadas Aquí Con doña madre Vamos a hacer una pausa No hay un gay Pero aquí hay uno A la mesa uno Llevan a la mesa uno Se cogen a la mesa uno Se cogen a la mesa uno Se cogen Se lo vamos a preparar Como siempre ¿Ah, se lo preparan? Sí La mesa dos La mesa dos A ver ¿Tú no es igual? ¿La tío? Miren amigos Ya casi están nuestras tostadas ¿Ahorita Quienes más para allá? Sí Ahí está Esa es de aguacate Jamón y queso de fuego Jamón y queso de fuego Jamón y queso de fuego Ahí está Gracias Mira ya hay por acá Unas tostadas Vamos a ver Jamón Hasta otra falta Otra falta Otras dos Comparto la tradición Las tostadas También con ustedes Y aquí Ustedes van a remojar Con falta Nomás la tuya Ahí viene Ahí está Esa es la de Rafa Ahí está Ahora sí La primera Ahí está Vamos a ver ¿Quién come más? Amárrales pues Alto yo Alto yo Rafa se arremanga Un hielito Una tostada Carlitos Una tostadita Chuma Dale 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 Chuma Esta Esta Chuma A ver Está tapando aquí Como acá Ahí está Mis compas Miren Atascándose Ahora aquí hay la Digo Ahora que hay tostadas Se juntaron Los tres Mosqueteros Los tres Goyeteros ¿Cuáles bosqueteros? Los tres Los tres Goyeteros Rafa Carlos Y Chuma ¿Qué te parece? Empieza ¿Cómo ves? Estamos Buenas ¿Cuántas te comerías? 15 Sí, aquí está Gracias ¿Tú Carlos? ¿Tú carrizo? ¿Cómo ves? Ya así Sin payasear ¿5? ¿Tú Rafa? ¿10? 20 20 No Está más ¿Quién sabe? Si se las tragan ¿No ves que no? Bueno amigos Capar para todos ustedes Las tostadas de Doña Mari Aquí en la ciudad de Cotija De La Paz Bichocano Saludos para todos Y un fuerte abrazo amigos A ver Allí vamos a seguir con el reto A rato Ya ese video va a ser para Vayan al canal Por el canal de Chuma Ahí va a estar el video A ver quién ganó el reto Pues no se los pongo yo aquí Sí Y vamos a ver Los Chumas que están retando a Rafita Y bueno Me despido de ustedes Con un fuerte abrazo amigos Un cordial salud Y déjenme ver si puedo yo Con mi tostadita Digo Tostadita A ver Ahí está ¿Quieren? ¿Quieren? Comprar ¿Quieren? Venga la Cotija Está ricas Las mejores tostadas del mundo mundial Aquí con Doña María Estamos en el cotidiano Tú vengan al cotidiano de Facebook Abre Ahí ya se ven las gráficas De quién va a ganar Lento pero seguro Ya se puede apreciar Es de ver Quién come más No más rápido Así es fácil Te la pongo Tú sabes No que no es lo mismo Porja No es lo mismo No es lo mismo Oye De la Cotija No es lo mismo